El proyecto como tal es un proyecto arquitectónico único, muy emblemático y vino a redefinir la moderna y dinámica nueva arquitectura de todo lo que es Guadalajara. En un espacio que hoy particularmente está teniendo un crecimiento muy dinámico, que es la zona de Puerta de Hierro, en el municipio de Zapopan, es el uso eficiente del espacio en un solo proyecto que combina la parte de residencia, la parte de trabajo y la parte del entretenimiento. Es el hecho primero de disminuir la movilización urbana de la zona, eliminando el uso del automóvil, haciendo más eficiente el movimiento de la gente dentro de toda la zona, estimular más a que la gente peatonal utilice todo ese espacio. Por supuesto también haciéndolo mucho más amigable, aparte de la eficiencia en temas de energía, sustentabilidad, aspectos muy puntuales con respecto al tema de todo lo que tiene que ver con la parte ecológica de la pieza. Y es el perfecto ejemplo de cómo esta nueva tendencia de Live Work Play se pone al servicio de la gente que vive en la zona, teniendo la mejor propuesta comercial de la zona, la mejor, vamos a decir, oferta gastronómica y culinaria también, y de entretenimiento. Y por supuesto también un espacio muy agradable a la vista, muy moderno, de calidad y de clase mundial, que trae perfectamente bien resumido lo que es la propuesta de Toro Urbana, que es de crear y reimaginar espacios de convivencia para experiencias extraordinarias.